¡Suscríbete al canal! El programa anterior con Arian Tellez, que la verdad que nos habéis escrito por ahí mucha gente que no le conocía y se sorprendió, así que bueno, gran mensaje para Arian sobre todo, que además nos quedó claro cómo se llama, que no se llama Arian, sino se llama Arian, pues gran mensaje para él que mucha gente, pues lo que decimos siempre, ¿no? Al final conocemos a muchos atletas de verles en la pista nada más que el momento de competir y más los velocistas que siempre parece que están enfadados en la salida con cara de concentración. Y luego, pues ya veis, un chaval majísimo, Arian, y que nos alegramos mucho y que gracias al programa le hayáis conocido. Como os cuento siempre, próximo programa, vamos a tener a un hombre que está muy loco, que así por así nos le describió Dani Arce, y así le conocemos, a Pablo Fernández, el burgalés, que a mucha gente nos va a sonar. Es un chico que, bueno, yo he tenido la suerte de conocer en categorías inferiores y en años atrás, y es un chico de muchísima calidad, que se ha movido tanto en 400, 800, internacional, con la selección española. Es un tío que es muy, muy bueno, y bueno, por diferentes problemas de lesiones y otro tipo de problemas que nos contará aquí, pues no ha tenido sus mejores años las temporadas pasadas, pero bueno, parece que está de vuelta y vamos a ver, porque todavía no llega a los 30 años, aunque está cerca, y vamos a ver lo que nos puede demostrar en lo que queda de temporada y los próximos años, que como se dice en el argot del atletismo, es un tío que no está gastado, porque no ha podido entrenar con continuidad todos estos años y le queda mucho por demostrar. Pero bueno, nos vamos a ir con el programa de hoy ya, que la tenemos por aquí, y para presentaros a Marta, pues la vamos a meter aquí al directo ya, ¿Me escuchas, Marta? Sí, perfectamente. Vale, ya te están escuchando, y ya te están viendo en directo, así que puedes saludar para la gente que nos está viendo. Buenas, hola a todos. Bueno, pues ya la tenemos por aquí. Os voy a presentar un poco con datos genéricos, ahora ya, pues como sabéis, durante el programa iremos profundizando mucho más en la vida de Marta García. Pero bueno, Marta García, que ahora me explicarás por qué tú siempre lo escribes con Z, que es un detalle que he visto en ti siempre y quiero que me lo expliques, ya que yo también me apellido García, a ver si es por algo en especial. Marta García, año 98, tienes 23 años, ya que encima naciste el día 1 de enero. Bueno, eres palentina y estás en el Club FC Barcelona. Lo de palentina también quiero que me lo aclares un poquito, ya que en la tele siempre te llaman leonesa. Acláranos un poquito cómo es esto, porque tú eres nacida en León, pero has vivido toda la vida en Palencia, entonces aquí te vamos a considerar valentina. Genial, bueno, sí, nací en León y toda mi familia es leonesa, pero bueno, fueron circunstancias, justamente fue Navidad y entonces estábamos allí pasando la Navidad con la familia. ¿Tú todavía no estabas? Bueno, yo estaba ahí casi ya, ya los Reyes Magos los viví, entonces pues nada, pues nací allí por circunstancias, mis padres ya vivían en Palencia y yo desde, vamos, desde siempre he vivido aquí y todos mis amigos y toda mi gente y yo cuando digo vuelvo a casa, pues vuelvo a Palencia, entonces yo digo que soy valentina. Pues ahí queda la cosa, se lo decimos, hombre, no creo que nos vea a Matt Casteller, que siempre te llama leonesa, pero bueno, probablemente Juan Carlos Higuero sí que le lleguen estos programas, así que quede ahí la cosa, aunque se puedan enfadar tus padres, pero que te llamen palentina, porque de toda la vida vas de Palencia y ya está. Bueno, como dato también te entrena Uriel Reguero, ya tuvimos por aquí a una compañera de tu grupo, pues bueno, el grupo habitual de Valladolid, donde están, bueno, los dos Saúles, Martínez y Ordoñez, Nassim, bueno, Lorena, Lorea, el gran grupo que tenemos en Valladolid de medio fondo fondo. Y bueno, tú llevas entrenando con él bastante tiempo, creo que desde que te vas a la universidad, pero cuéntanos un poquito, ¿cómo fueron tus comienzos con Uriel? Sí, pues bueno, yo, bueno, aquí entrenaba prácticamente sola, solo estaba prácticamente mi entrenador, que entrenaba lanzadores y entrenó pues cuando era jovencita Marta Domínguez también, así como atletas destacados, pero bueno, él ya era muy mayor, Mariano, vamos, le tengo muchísimo cariño y claro, yo le pregunté a él qué hacía, a dónde me iba o qué pensaba él. Entonces, él conocía a Elías, al padre de Uriel, que también... Comenzó con el grupo, yo recuerdo, bueno, la época de los mejores años de Moli, de Álvaro, entrenado por Elías, el padre de Uriel. Claro, eso es, y bueno, a mí me dijo que por supuesto que le haría mucha ilusión que me fuera con el hijo de Elías y que creía que era un gran profesional y que era la mejor opción. Además, yo sí que quería quedarme cerca de casa y Valladolid era la mejor opción. Bueno, eso fueron tus comienzos con entrenar con el grupo de Uriel, pero bueno, como ya sabes, el programa va enfocado sobre todo en que la gente, en que el aficionado al atletismo, la gente que nos ve, conozca un poquito más a los atletas, las atletas como persona y como trayectoria, porque además probablemente los que seguimos el atletismo muy a fondo, pues evidentemente a Marta García la conocemos desde hace mucho tiempo por tu nivel deportivo, pero sí que es cierto que mucha gente que sigue menos el atletismo conoce a los atletas, las atletas cuando llegáis a categoría senior y cuando os ven en la tele, probablemente. Entonces, mucha gente te ha conocido este año. Es evidente que es cuando has, bueno, es cuando has pasado a categoría senior, además, que es tu primer año, y es cuando has, el gran resultado del campeonato de España y la internacionalidad en Toru, pues te ha llevado a que te conozca mucha más gente. Entonces, vamos a irnos un poquito para atrás y para que la gente te conozca. Yo quiero saber, ¿cuándo empieza Marta en el atletismo? ¿Dónde empiezas y por qué? Pues, empiezo con tres, cuatro añitos. Yo creo, bueno, tenemos dudas de si fue el 31 de diciembre que cumplía cuatro años al día siguiente o tenía ya cuatro años y cumplía cinco. No recordamos eso muy bien, pero tengo copas del 2001 y del 2002, del 2002 seguro, y del 2001 yo creo que también. Sí, en las típicas carreras donde se pueden apuntar los niños. Sí, eso es, escolares, la san silvestre, bueno, no existían categorías tan pequeñas como ahora, chupetines y todas esas cosas, y yo me acuerdo que corría con niñas de seis, siete años. Todo empezó gracias a mi hermana, que por aquella época empezó a hacer atletismo, tiene siete años más que yo, entonces ella tenía pues once años, diez, once años, y yo quería ser como ella. La hermana pequeña, pues ya le picó un poquito la envidia de que la mayor hiciera atletismo. Claro, y yo ahí a mis cuatro años dije, yo también, y encima voy a correr como los mayores, y encima me encantaba ir con los mayores, entonces así empezó todo, desde siempre, la verdad, corriendo. Después, bueno, hay que decir que a nivel regional, incluso a nivel nacional, empiezas a destacar muy pronto, pero sí que es cierto que no destacas como otros atletas que en cadete son campeones de España, o ya empiezan. Tú en la categoría cadete, bueno, pues sí que eres en nivel nacional, estás en un top diez, vas a campeonatos de España, nivel regional diez medallas, pero bueno, por ejemplo, paso por el programa que voy a buscar la Gallardo, que desde pequeñita estaba ganando todo, y era así. Tú has sido el caso de una progresión en categoría cadete, por así decirlo, vamos a decir que no eras tan buena, y ya cuando llegas a su, bueno, lo que ahora es su dieciocho, que es categoría juvenil, ya tienes mejor nivel, pero tus grandes años es, yo creo, 2015-2016, donde incluso ya eres internacional y tienes mucho más nivel. ¿Cómo es eso de que en categoría cadete todavía te ganen bastantes chicas? Pues eso, estamos hablando de un nivel top diez España, top ocho, y cuando vas creciendo, todas las que te ganaban van pasando a estar detrás. Sí, te explico. Bueno, yo esto se lo tengo que agradecer a Mariano, que tuve la suerte de encontrar a un entrenador que quería cuidar a los atletas y que llegaran lejos. No quería ganarles. La medallitis que podemos llamar con las escuelas. Eso es. Él sabía que posiblemente, vamos, y él me lo dijo, que no le apetecía casi seguir entrenando a la gente, que ya era mayor. Él sabía que él no iba a lo mejor a compartir mis grandes éxitos, porque él pensaba que los podía alcanzar como entrenador, pero aún así decidió cuidarme, y yo, bueno, en infantil cadete, pues entrenaba poco, iba más a pasármelo bien. A mí, sobre todo, me gustaba competir, no me gustaba tanto entrenar, y encima entrenaba sola, era muy aburrido. Y decía, a mí me gustan los sábados y los domingos, a mí me gusta competir. Y bueno, yo de pequeña a pequeña, con cinco añitos, seis añitos, sí que ganaba. Y luego tuve esa época en la que empezaron a aparecer más niñas. Bueno, me acuerdo de Celi Antón, por ejemplo, que fueron de las primeras carreras, yo creo que de Alevín. Celi Antón, además, cuando corría lo ganaba todo. Exactamente, que apareció allí y me ganó, pero me ganó, vamos, que me sacó un mundo y medio. Y ahí fue cuando dije yo, ala, que me empieza a ganar la gente. Y de ahí pasé a estar ahí, pero nunca nada destacable, ¿no? Yo creo que por eso, porque entrenaba eso, muy progresivo, también tampoco a lo mejor estaba tan metida en el mundillo. Yo me lo tomaba como un hobby, era pues una cosa aparte. Sí, eso es, a mí me gustaba mucho salir con mis amigas también. Hacía muchas más cosas y el atletismo era súper secundario. Y fue un poco en bachiller cuando tomé la decisión de irme a entrenar con Uriel, aunque sí que de juvenil de segundo fue mi primera medalla en un campeonato de España individual. Sí, que fuiste un bronce de 1500, algo así. Sí, en Ciudad Real. Y desde ahí creo que he hecho medalla en todos los campeonatos de España que he corrido de mi categoría. Pero ahí realmente, vamos, no entrenaba nada comparado a cuando llegué con Uriel, con el grupo, y todo cambió. Sí, además es un detalle ese que comentas, el tema de Mariano, que quería cuidar a los atletas. Es un problema muy generalizado que vemos a día de hoy de quemar a los niños. Es algo muy habitual que se hace por el simple hecho de querer conseguir medallas en categorías inferiores. Muchas veces a las escuelas les interesa, bueno, por temas, diferentes temas, incluso subvenciones, incluso que los club tengan más visibilidad. Les interesa tener un número de medallas en campeonatos de España. Es que eso muchas veces se transforma en que niños en la categoría sub-20 ya no existan, o tengan mil lesiones, o cosas así. Entonces, bueno, es un detalle que tú has podido vivir desde el otro lado y te ha beneficiado, porque creo que eres un atleta que no ha tenido muchas lesiones, o no ha tenido lesiones graves. Entonces, probablemente, te vinieran bien esos años de pequeñita de no quemarte a entrenar. Eso es, yo de verdad, y se lo he dicho a él, pero a lo mejor no se lo he dicho suficiente, a Mariano tengo muchísimo que agradecerle, porque quiso hacer una base súper sólida, preocuparse por mi salud lo primero, hacía gimnasio, que a lo mejor una niña de 14 años, vamos, pocas, harán trabajo de fuerza. Y Uriel también me lo reconoció cuando llegué allí. Yo tenía una base muy sólida, pero quedaba muchísimo por construir, y además, mentalmente iba, vamos, físicamente y mentalmente iba a estrenar, iba nueva. O sea, mentalmente, con toda la motivación del mundo, jamás he tenido ninguna presión, porque hay veces que con 14 años no sabes gestionar las victorias y las presiones. Pasa con 25, o sea, que ya con... Sí, pues imagínate, de más pequeñín. Entonces, yo sinceramente creo que he tenido suerte de poder haber vivido así mi carrera deportiva, y haber tenido esta manera de crecer, esta progresión. Bueno, además, una progresión que incluso seguimos viendo, porque sí que es cierto, ahora vamos a repasar un poquito tu trayectoria por años, que tengo algún dato por ahí. Sí que es cierto que sea el caso, lo hemos hablado con más gente que ha pasado por aquí, que viene una generación de fonderas increíble comparado a lo que habíamos tenido, que no hay que desmerecer a lo que teníamos, ojo, que tenemos ahí a Esther, tenemos a Marta, incluso a Lidia Campo, tenemos muchas chicas muy buenas, a Irene, pero sí que es cierto que la generación que viene ahora, por así decirlo, del 96 al 2000, abarcando esos años, vienen muchísimas chicas muy buenas, y que se da la casualidad de que lleváis muchísimos años todas compitiendo juntas. Yo veo por ahí Campeonatos de España hace años, y ahí están todas, Lucía, Águeda, Isabel Barreiro, Celia Antón, Carla Gallardo, Marta, sois las mismas, lleváis toda la vida compitiendo, y bueno, a ti sí que te hemos visto probablemente la mejor progresión en cuanto a llegar a categoría absoluta y darle el saltito. Sí que es cierto que las demás no son cojas, evidentemente, y ahí están y tenemos un gran nivel. Que es cierto que hemos tenido muchas lesiones en muchas chicas que han estado años paradas, incluso Celia Antón, que todavía, pues bueno, ahí sigue con sus problemas, pero sí que has tenido una gran progresión en esos años, que imagino que para ti, sobre todo psicológicamente, pues sea un puntazo el hecho de ver que tus objetivos van saliendo. Sí, eso es, bueno, es un punto muy importante el tema de las lesiones, yo he tenido la suerte, vamos, de no haberme lesionado prácticamente nunca, y toco madera, y son muchos años de continuidad que yo creo que eso te empieza a dar una solvencia, y que todos esos kilómetros que llevas ahí continuamente, pues se notan. Los parones son muy duros y a veces cuesta volver, ¿no? Psicológicamente, pues por supuesto, aunque sí que he tenido algún momento de bajada. Qué bueno, hay que vivirlos. Sí, exactamente, yo me lo tomo como parte del trayecto y del deporte, y por supuesto es parte del juego y hay que asumir todas esas cosas. Y sí, pues es que yo creo que estos años, toda esta promoción, toda esta gente que llevamos años y que seguimos ahí y que estamos mejorando además, hemos tenido la suerte de tenernos las unas a las otras, y eso es súper importante. Tener esa rivalidad os ha hecho mejorar a todas. Claro, por supuesto, motiva muchísimo más. Si ganas y no tienes a nadie detrás, al final te acomodas, ¿no? Entonces, lo que realmente mola es que haya gente cerca en el mismo nivel y que así es mucho más bonita y la competición también. Bueno, por comentar un poquito tu trayectoria, hablamos de eso de que creo que es 2015 cuando consigues tu primera medalla en un campeonato de España, que es un bronce en un 1.500. Al año siguiente yo creo que es uno de tus grandes años en cuanto a aparición. Porque, bueno, que me acaba de ir la retransmisión, pero está volviendo. Se me ha ido la llamada y luego se me ha ido la retransmisión, pero vamos a esperar un segundo, sobre todo por no trastornar a la gente. Vale, la gente ya... Creo que ha sido un pico de mi internet porque se ha cortado un momento la llamada contigo y luego se me ha cortado el stream, pero ya estamos en directo otra vez. Así que nada, retomo el tema. Estábamos hablando de que, bueno, en 2015 consigues tu primera medalla a nivel nacional, campeonato de España, y en 2016 es tu primer campeonato de España donde ganas en el 3.000 en verano. Eres campeona en invierno y campeona en verano, que es lo que decía, que sí que es un 3.000 raro el de verano, porque mucha gente se va al 1.500 y tal, al final es una carrera donde sí que hay un poquito menos de nivel de lo que estabais corriendo. Pero bueno, quedas campeona de España y ese mismo año debutas con la selección española en el europeo de cross, que el cross también es una prueba donde siempre te has movido muy bien. Entonces, bueno, yo creo que ese año probablemente es donde tú te encuentras, en el que a lo mejor piensas, me puedo dedicar a esto del atletismo, voy con la selección española, campeona de España, todavía no, en ese momento lo piensas, para nada. Bueno, 2016 todavía estoy entrenando con Mariano hasta verano, o sea, esas medallas las saqué con él. Sí que iba progresando, pero bueno, yo creo que el salto fue septiembre, empezar con Uriel, tuve la suerte de adaptarme bien, de que él se preocupó un montón por mí, por entenderme y por ver, por ajustar su método de entrenamiento a mí y en tres meses estaba allí en mi primera internacionalidad. En el europeo de cross. En el europeo de cross. Yo creo que, bueno, o sea, estaba creciendo, pero el salto fue el grupo, sobre todo. El empezar a entrenar en Valladolid con el grupo, que te dio mucho más de lo que estabas viviendo hasta ahora, entrenando sola. Sí, eso es. Que luego, bueno, en 2017 tienes un montonazo de resultados, uno, quedas campeona de España en 3000 ya en invierno en pista cubierta, quedas segunda al campeonato de España de cross, que además yo recuerdo ver ese campeonato de España, que no sé por qué fue uno de los primeros que retransmitieron por ahí en alguna plataforma, y recuerdo un carrerón de Castilla y León, que no sé si cuatro o cinco atletas llegasteis entre las seis o siete primeras, una barbaridad. Era la carrera de Castilla y León contra Lucía, casi. Es verdad. O sea, tengo un buen recuerdo de esa carrera por eso, porque era todo camisetas de Castilla y León corriendo contra Lucía, que fue un carrerón. Luego, bueno, vas a ese Mundial de Uganda, que cuéntame cómo es ese Mundial, porque fue un poco horrible en sensaciones para todos, por las condiciones que tiene Uganda, que son muy complicadas, y de hecho, bueno, vimos hasta Cheptegay, que es ugandés y casi se muere, pues imagínate los de fuera. Fue bestial. O sea, como experiencia fue genial, fue impresionante. Bueno, y además, pues también ir a un país de esas características, pues que te quedas con la boca abierta, aunque lo veas desde el autobús. Y la propia carrera, pues yo creo que ha sido de las carreras más duras, que he corrido nunca. Tuvimos hasta compañeras que se llegaron a deshidratar y estar malas, malas de verdad. Yo llegué a la meta no sé cómo, o sea, en seis kilómetros tuvimos que coger avituallamiento, que a nadie se le ocurriría. Pero en fin, yo dije, o cojo una botella de agua, o me muero, o no llego. Iban cayendo la gente, se desmayaba, pero muchísima, muchísima gente. Y yo creo que también a lo mejor fue más en nuestras carreras, que fueron horas más complicadas, porque metimos mucho miedo a los absolutos y luego dijeron, oye, que no era para tanto. Digo, mira, no sé, yo casi me quedo allí. Tenemos fotos en la meta desmayadas, pero fue un cross de, pues eso, unas condiciones un poco especiales y algo que fue muy enriquecedor vivir. Sí, bueno, una gran experiencia que en cuanto a sufrir, me imagino que tuvo que ser horrible de sufrir corriendo allí. Después, bueno, acabas el año yendo, creo que es al europeo de Italia, que además doblas prueba, que corres 3.000 y 5.000. ¿Cómo es esto de doblar prueba en una categoría inferior? Es algo que no se suele ver, bueno, salvo aquel Gaby Navarro que quedó campeón de Europa de 5.000 y 10.000 en aquellos años que estaba con una bestia, pero ¿cómo es esto de que te da por doblar 3.000 y 5.000 en el europeo? Yo a lo loco, pues porque no sabía cuándo iba a tener la oportunidad de volver a algo así. Eso es lo primero y a veces pues tampoco tienes muchas oportunidades, luego lo he visto y encima duran tan poco, pues la cuestión fue que iba a haber semifinales del 3.000 y al final no la subo, pues fue final directa. Yo me apunté y como era la última carrera y se podía confirmar hasta el día antes, cuando vimos que no hubo semifinal, pues dijiste, pues ya no hubo semifinal. Bueno, creo que gasté séptima en el 3.000 y al día siguiente o a los dos días quinta en el 5.000. Sí, sí, sí. Y me encontré mucho mejor en el 5.000, curiosamente. Que después, bueno, tienes otro europeo de cross, tienes otro campeonato de España de 5.000, bueno, el europeo de cross prácticamente todos los años, otro campeonato de Europa de 1.500, que es otra de las grandes preguntas yo creo que te quiere hacer todo el mundo y que incluso no me vas a saber responder. Pero, ¿en qué prueba se va a quedar Marta en el futuro? Porque incluso hasta el año pasado, yo me acuerdo que estuve en Salamanca en el Campeonato de España de pista cubierta, allí corriste el 800, luego corres 1.500, corres 5.000, en todos los lados te manejas bien. ¿Cuál es el futuro de Marta García? Pues me gusta hacer eso como hacen los niños, un poco en todo y probar todo, es más entretenido yo creo. Me gusta arriesgar también, bueno, meterme en un 800 en el Campeonato de España para mí es arriesgar mucho y es un reto, pero quería hacerlo así. Yo creo que para coger velocidad, pues al final te tienes que enfrentar a ello y es enriquecedor correr 800 de vez en cuando, aunque sé que no soy una ocho centista, por supuesto que no. Es más convencida a tener velocidad. Sí, eso es. Yo creo que voy bien por arriba, pero tampoco me considero una persona lenta y más o menos tengo unas marcas decentes en todo. A mí me gusta mucho el 1.500, pero también me encuentro, por ejemplo, el 3.000 es una prueba que yo creo que para mí es ideal, es una distancia clave y me encuentro muy bien. No me seas de las del 3.000, que luego os quejáis que en verano no hay 3.000. Vamos a ver. Claro, a ver, yo correré 1.500 en verano y también quiero probar el 5.000, porque yo soy una persona que suelo preparar el 1.500 un poco más por arriba, entonces llego bien al 5.000. Sí, bueno, y además cada vez incluso más, a ver, ha sido siempre, pero cada vez incluso más la importancia de ser rápida en un 5.000, porque al final la mayoría de carreras, bueno, la mayoría, muchísimas carreras y más en femenino que en masculino, muchísimas carreras de 5.000 se convierten en 1.500, porque los 2-3 kilómetros son lentos y al final hay que correr un 1.500 con las patas enteras, todas las competidoras y es importante pues estar rápida para un 5.000 también. Sí, 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 eso es, por eso, vamos, yo también a lo mejor eso, nunca trabajé la velocidad, por ejemplo, de pequeña y la estoy trabajando ahora y aunque sea una cosa más difícil de mejorar, creo que, por ejemplo, sí que he mejorado muchísimo, bueno, lo veo yo entrenando, sí, no sé qué piensa mi entrenador, pero yo creo que sí. Tu entrenador y tú esas cosas al final le lo puedes demostrar en un 800 o no, te puede salir el día de la prueba, pero al final tu entrenador y tú misma veis cómo salen las series, veis cómo salen los entrenos y sabes si estás más rápida o no, es evidente que al final lo sabéis vosotros. Luego, bueno, por mencionarte un poquito, Marcas, bueno, tienes 4.13 en 1.500 y creo que 4.15 de este año en 1.500 en pista cubierta, que al final ese 4.13 dices, bueno, está ahí, pero con un 4.15 en pista cubierta, evidentemente, pues tienes un mejor 1.500 en las patas ahora mismo que cuando hiciste ese 4.13, por lo que dice la marca de este invierno. Tienes ese 9.02 en el 3.000, que bueno, aparte de, no recuerdo en qué meeting fue, probablemente en el de Cataluña, y luego en Torum, que hiciste prácticamente la misma marca. Sí, bueno, fue 9.02.93 hice en Valencia en enero. Yo creo que esa era mi marca en enero. Y el 1.500, el 4.15 fue en Barcelona, en una carrera un poco complicada, tuvimos problemas de liebres en el último momento, y bueno, yo soy una persona valiente, quería correr y quise correr yo, y bueno, ese 4.15 yo creo que también podría haber sido menos, pero bueno, no competí más 1.500 y no sé, no salió mejor marca, pero bueno, yo creo que sí. salió el mejor día. En verano, en verano espero mejorar eso. Y después, bueno, bueno, te voy a comentar que por arriba, hiciste el 10.000 este de Alcobendas, que es muy rápido, con un 32.28, y un 33.31 en la San Silvestre, que bueno, con los atletas que he hablado que lo han corrido, todos coincidían que no era el circuito más rápido para correr este año, el de la Vallecana, que no era nada bueno para hacer marcas, pero aún así, es que tienes un 10.000 muy bueno, sin ser por así llamarlo tu prueba, lo que quiere decir que por arriba vas muy bien. Sí, bueno, curiosamente voy muy bien, y tampoco somos un grupo que entrenemos muy, vamos, muy largo, a mí 10 kilómetros se me hacen largo, es lo que suelo rodar un día, un día normal, pero bueno, yo creo que es ese bagaje de llevar tantos años corriendo, tal, al final tengo una capacidad aeróbica bastante desarrollada, y sí, bueno, yo el 10 no me lo tomo como mi competición, pero me defiendo. Sí, que al final es eso, que vas bien en muchas distancias, que te da la opción de muchas veces poder elegir, ya sea por nivel, ya sea por circunstancias, te da, bueno, pues esa opción es importante muchas veces para poder elegir prueba. Sí, bueno, es que a mí eso, además que, que ya que tengo eso, quiero aprovecharlo, y no me gustaría centrarme en el 1500 y correr 1500, 1500, 1500, bueno, que creo que no lo hace nadie, que a lo mejor corren un 8 de vez en cuando, o tal. Pues no sé, yo creo que eso al final... Queda muchas más opciones, sobre todo, incluso para disfrutar. Sí, eso es, también para eso, eso es. Y después, bueno, vamos a meternos de fondo en este año, donde lo que comentábamos al principio, que mucha gente es donde te empieza a conocer, corres lo que has comentado antes, ese, ese mitin de Valencia al 3000 y al 1500 de Barcelona, donde bueno, haces tus mejores marcas, y llega el Campeonato de España, ese Campeonato de España, donde, bueno, por así decirlo, como favorita por marcas, podríamos decir que llegaba Carolina, porque era la única que había bajado de 9, pero bueno, habíamos visto una Lucía muy fuerte, habíamos visto una Marta muy fuerte, volví a Blanca, que Blanca, pues ha tenido también problemas de lesiones, pero es un atleta de mucha calidad, estaba ahí, estaba Agueda también, aunque Agueda directamente ya iba a ir al 1500, por sus intereses, y el tema, evidentemente, de que para el 1500 tenía una mejor opción para estar en Toru, y cuéntame, ¿cómo sale esa carrera? Para que lo sepas, para la gente que nos está viendo, cuando tengo puesto imágenes de la carrera, ¿vale? Es una carrera que sale lenta, directamente, o sea, cuando salís salís muy lentas, hasta que Carolina decide, evidentemente, por sus intereses, correr un poquito, porque la carrera para ella era muy lenta, y la interesaba más correr. ¿Cómo vive Marta eso? Porque tú te quedas ahí detrás de Blanca, tercera posición, dejando hacer, y a ver qué pasa. Sí, la verdad es que estaba muy tranquila, y yo, para mí ese ritmo me interesaba, ese primer kilómetro, a mí me interesaba, habiendo corrido semanas antes, un 1500 en marca personal, y viéndome rápida, yo ahí no tenía nada que decir. No tenías corrido un 2000 o un 3000. Perfecta. Sí, eso es. Yo no tenía nada que decir, la verdad. Todos estábamos esperando un poco, yo creo que el movimiento de Carolina, porque, por cómo había corrido anteriormente, y tal. Era la que más lo necesitaba, probablemente. Sí, eso es. Entonces, yo sabía que, que solo tenía que aguantar ahí. O sea, era una carrera bastante sencilla, para ser una carrera de campeonato. Estamos viendo ahora mismo la imagen, que la he pausado. Ahora mismo estamos viendo el toque de campana, donde, la verdad, que en ese sentido es una carrera incluso rara, porque va tirando Carolina, y en el momento que tú atacas a falta de 200, os colocáis, y casi se acabó la carrera, es algo que bueno, luego Lucía coge a Carolina, que se queda sin patas, pero tu ataque ya es incontrolable. Ya nadie se te acerca en carrera. Ya, ya, yo, bueno, cuando hago el cambio, tampoco me espero soltarla tan así, pero yo miraba así, un poco, y digo, no, no viene nadie. Y ya se me ve ahí sonriendo, 150 metros. Sí, sí, es que ganas claramente. Y yo decía, espérate, espérate, que todavía viene alguien, y yo ya estaba contenta, como diciendo, no hay, no hay. entonces, bueno, esos últimos metros, la verdad que los viví, a lo mejor no me esperaba, que pasara, que pasara lo que pasó, tan así, pero bueno, al final, no sé, yo creo que tampoco fue tan bestial el cambio, pero, pero bueno, me dio la victoria, que es lo importante. Claro, pero en carrera es lo que parece, porque es lo que te comento, es que cuando tú cambias, bueno, Blanca lo intenta, pero, pero es que no hay ninguna opción, lo que tú dices, cuando llegas a la recta de meta sonriendo, como diciendo, aquí no viene nadie, yo voy a ganar, pero tengo que llegar. De hecho, se te ve con la cara, de decir, sí, voy a ganar, pero espera que hay que llegar. Sí, la verdad es que, lo iba pensando, y además disfrutando un montón, esos últimos metros, y sí que, sí que los recuerdo. Sí, sí, bueno, mira, ahora mismo en pantalla estamos viendo la repetición, de cómo entras en meta, casi, justo cuando cruzas la línea de meta, te quitas un peso de encima, de decir, conseguido. Yo no sé, bueno, me imagino tu objetivo, al final, es ir a ganar la carrera, pero bueno, te esperabas poder luchar de esta forma el Campeonato de España, al final casi sin dar opción a tus rivales. No me esperaba eso, esa última vuelta tan fácil, digamos, o viendo que ya tenía posibilidades ahí, pensaba, pues que hasta el último momento posiblemente no se iba a decidir. Y, hombre, yo cuando me han preguntado, ¿te veías ganando? ¿tenías opciones? ¿Creías que tenías opciones? Sí que lo creo, porque yo creo que el papel que tenía que hacer Carolina, que la, pues, por haber llevado el peso de la carrera y tal, era muy complicado, era muy complicado. y le quitaba, vamos, le restaba balas para el final. Entonces, yo creía, claro, pasó, claro, pasó, entonces, yo sabía que, que si aguantaba el ritmo, me daba igual, o sea, yo iba a llegar ahí hasta el final como pudiera, y, y el que más fuerza estuviera al final. Y luego tuviste cambio, así que, así que salió fenomenal. Luego, después, bueno, por comentarlo, eres internacional en, en Torun, en, en, evidentemente, con, con la marca que tú llegabas, era muy complicado que pasaras a final, podía pasar, podías estar en una final, pero por la marca de tus rivales en la serie, y tu marca, pues, era muy complicado. De hecho, eh, tienes que hacer marca personal, y no consigues meterte a la final, pero bueno, ¿cómo es la experiencia de, de tu primer europeo en, en categoría absoluta? La verdad es que, llegaba, súper, súper metida en la competición, y, y pensando que sí que podía estar en esa final. Eh, bueno, a pesar de la marca, yo creo que, en el momento, en el estado de forma en el que llegué a Torun, pues, era, el, el mejor estado de forma, por, por, como había entrenado esas dos, tres últimas semanas, y, hombre, sí que, sí que pensábamos, pensábamos en esa final, iba muy concentrada, pensando que, que podía estar ahí. Eh, lo viví, pues, muy motivada, con mucha ilusión, salía ahí a por todas, y, me encontré, vamos, estaba, súper en carrera, hasta que a falta de 400 metros, tuve ahí un toque, que encima no se vio en la tele, he intentado conseguir las imágenes, y me han dicho, que absolutamente nadie lo grabó, o sea, 100 cámaras y nadie lo grabó, no lo sé, el caso es que, no he conseguido hacerme con esas fotos, yo sé que a falta de 400 metros, me encuentro, en la calle 4, en la curva, no sé, no sé cómo todavía, porque iba súper por la cuerda, toda la carrera, encima, me gustó como, como lo había hecho tácticamente, y ahí, a lo mejor, pues, no tuve suficiente sangre fría, y salí disparada, otra vez, a engancharme con el grupo de cabeza, pero bueno, ya perdí todas las balas, todas las balas que me quedaban, exactamente, las perdí ahí, el último 200, me costó llegar, pero bueno, creo que aprendí, que aprendí mucho, me di cuenta de que, a nivel europeo, pues, todas estamos, en unas marcas muy parecidas, no tiene nada que ver con, con correr aquí en España, y sí que es un poco, es una batalla campal, o sea, y la pista cubierta más, sí, la pista cubierta, es que es, es bestial, los toques que hay, es imposible, bueno, no tocarse, y todo el mundo quiere, a los ritmos a los que vas, las mismas posiciones, que vas a tu ritmo, de competir full, un pequeño toque, es que te, te destroza la vida, te deja fuera, sí, 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 pero bueno, curiosamente, aunque, aunque el campeón, después de, vamos, después de la carrera, lo pasé un poco mal, y esos días, encima yo corrí el primer día, pasé, fueron un poco duros esos días, porque sí que me esperaba un poquito más, y, una pena no poderlo demostrar, pero sí, y luego al final, le di la vuelta a la tortilla, y dije, si he estado aquí, puedo estar en otro, y, y puedo estar donde, donde sea, y, y yo que sé, volví aquí motivada, y vamos, no me di ni medio respiro, me puse a entrenar otra vez, y dije, vamos a por aire libre, que, que hay mucho que hacer, que está cerca al final, bueno, yo vamos, por darte mi, mi opinión personal, que siempre digo lo que pienso, vamos, ya sea bueno o malo, en este caso, eso que un europeo, tu primer europeo, nivel absoluto, aparte de que hay que disfrutarlo, que seguro que lo disfrutaste, hay que aprender, o sea, son campeonatos para aprender, incluso, vemos atletas contrastados, que entre comillas, la cagan en un momento táctico, bueno, mira, por mencionarlo, podemos ver a Mariano, Mariano un nivel bestial, y Mariano la lió en la semifinal, y bueno, que tampoco pasa nada, pero la lió, Mariano podía haber estado en una final, por su nivel, y corriendo un poquito más inteligente, o corriendo de otra forma, probablemente hubiera estado, también es cierto, que es su forma de correr, y cuando le sale bien, le sale bien, y cuando no, no, pero podía haber estado, pero en tu caso, una marca personal, en una semifinal, lo que tú dices encima, de que tienes un toque, de que es tu primer campeonato, pues mira, todo lo que te llevas, te ha aprendido, para los próximos campeonatos, seguro que queda ahí. Sí, yo decía, bueno, ojalá una carrera, solo fuera el estado de forma, pero también eso sería aburrido, ¿no? Una carrera es eso, es táctica de carrera, es estar ese día, es encontrarte, es eso, no tener toques, colocarte bien, son muchísimos factores. Bueno, por comentar un poquito, que lo estamos comentando, con todos los invitados, por actualidad, ¿cómo viviste el confinamiento? ¿Dónde te pilló? ¿Cómo lo viviste psicológicamente? Y a nivel de entrenamiento, ¿qué pudiste hacer? Porque bueno, ya sabes que mucha gente consiguió cinta, otra no, porque estaban agotadas, otra pudo conseguir de un gimnasio, que se la prestó, hay gente que le daba muchísima pereza, por motivación, y que no era capaz de encadenar entrenamientos, que entrenaba tres días y uno no, gente que doblaba tranquilamente, y lo podía hacer, porque psicológicamente lo llevaba bien, ¿cómo fue tu caso? Bueno, pues yo, si nos confinaron el fin de semana, yo a mitad de semana, dije, me voy a casa, esto no tiene nada de buena pinta, no sé yo, sí, pero bueno, tampoco me esperaba lo que luego pasó, me dejé la mitad de los apuntes en la residencia, me traje cuatro cosillas, y dije, bueno, no sé, así me voy, me voy un poco a casa, que no sé yo, y nada, me vine aquí a Palencia, y bueno, cuando nos confinaron del todo, pues, hice la típica de intentar comprar una cinta de correr, no fue posible, me llamaron, bueno, la llegué a comprar, y ponía que había stock, eso le pasó a mucha gente, y le llegó a pocos, cago en la leche, y al final, pues a los dos días o así, me mandaron un correo, y que si querían, me daban una, que no andaba ni para atrás, digo, pues nada, déjalo, para que andara la abuela, ¿no? Digo, me puse ahí a mandar correos como loca a todo el mundo, y al final, me salvó un poco, pues el ayuntamiento de Palencia, que bueno, intentó sacar una cinta de los pobres trabajadores del gimnasio, y fue imposible, imposible, no pudieron con ella, entonces, consiguieron traerme una elíptica, eso sí, y nada, con la elíptica estuve ahí, que la tengo una manía de la leche, normal, eso sí, y luego a mitad de confinamiento, se me ocurrió la maravillosa idea del rodillo, del rodillo, sí, porque encima tengo una terracita, entonces, lo que me dio la vida, la verdad, fue, fue poder respirar aire, sacarme el rodillo a la terraza, y, y ahí me puse, me puse con la bici, y a tope, y eso me daba la vida, la verdad, que esos entrenos, sí que los agradecía. Y luego a la hora de salir a entrenar, pues no te costó tanto, como, como si hubieras hecho un poco menos, sobre todo a nivel corazón, de ponerte a correr, imagino que a nivel patas, pues sí, porque al final incluso la elíptica no tiene nada que ver a correr, como la gente que pudo entrenar en cinta, a nivel patas todos sufrimos muchísimas agujetas al salir, pero bueno, retomaste pronto. Sí, eso es, bueno, yo suelo, suelo ponerme bien pronto, el primer día, pues me emocioné como todos, yo creo, yo salí ahí a las ocho de la mañana, a la primera hora que me dejaron, no salí a las seis, pues porque no me, porque eso era demasiado, pero a las ocho de la mañana, ahí salí, y me dijo, Uriel, bueno, tranquila, diez minutos, paras un poco, te hace un paseo, yo me hice diez kilómetros del tirón a toda leche, yo estaba emocionada, pero bueno, me duró un día, al día siguiente ya dije, espérate, a ver si ha acabado. No había esa acción siquiera. Pero bueno, bien, bueno, fue una experiencia, pues, pues, curiosa, empecé, empecé es cuando, bueno, y cuando no tenía elíptica, pues corriendo ahí en el garaje entre los coches. Fuiste de la que corrió en sitios raros también, tipo azoteas, garajes, e intento de correr. garaje. Que básicamente es un intento de correr. Sí, en el garaje, y además era horrible, porque yo creo que para la cabeza era horrible, a mí lo que me daba la vida era la luz y el exterior, y lo de la terraza fue un punto súper importante esos meses. Yo en el garaje, ¿por qué no pasa el tiempo? Estarías en el garaje corriendo cinco minutos y dices, llevaré cincuenta, ¿no? Sí, claro, y es que además eran, pues, cien metros o ciento y poco que me podía hacer con curvas y de todo, y entre los coches corriendo. Y yo decía, esto es surrealista. Es un sinsentido. Se apagaba la luz encima corriendo a oscuras. Y yo decía, bueno, esto hay que hacer algo, esto no puede ser. No había por dónde cogerlo. Pero la verdad es que todos hicimos cosas en esa época, porque había que tener la mente ocupada y intentábamos, intentábamos hacer algo que luego era un sinsentido, porque salvo, bueno, la bici, la elíptica, la cinta, está bien, pero al final es un entreno en interior, o el trabajo de gimnasio, core, lo que sea, bien. Pero las locuras de intento de correr por el pasillo de casa descalzo y todas estas cosas al final. Mira, eso no se me ocurrió, tan loca no estuve. Hubo muchos casos. Bueno, te voy a hacer alguna pregunta de las que nos han hecho por Instagram. Y bueno, la gente que nos está viendo, ya sabéis que tenéis el chat. Podéis escribirnos por ahí lo que queráis, saludar, alguna pregunta y os contestamos. Mira, nos dice por aquí, Javier Tornero, me gusta mucho de ti, que compites muy bien y en varias instancias. ¿Cuál te gusta más? El Milky, la prueba reina. Tu favorita. Mira, por aquí nos pregunta Ricardo Ruiz, nos pregunta, ¿crees que la enseñanza de este europeo te va a hacer sumar para el próximo? Es lo que hablábamos hace nada. Sí, sí, sin duda. O sea, volví, volví transformada. Volví pensando en que podía llegar mucho más de lo que hice en ese campeonato y por eso hay que volver y demostrarlo en el próximo. Bueno, pues lo que hablábamos un poquito antes del tema de aprender. Al final eres muy joven y seguro que da mucho. Sí, he de decir que es muy importante correr carreras de ese tipo. porque es muy importante la experiencia y es muy importante correr con mucha gente de las mismas marcas y darte cuenta de eso de que hay ocho tías y que no las sueltas ni de coña. Lo comentamos con algún atleta más que ha pasado por aquí, el tema de que en España no hay tanta tradición de competir fuera, a lo mejor de ir a muchos mítines, de competir en Europa, que es cuando ves lo que tú dices, tus rivales de verdad, en España puedes tener tres a tu ritmo, te vas a una carrera con 15 en Europa y dices que 14 casi son mejores que yo. O estamos en dos segundos. Eso es. Esa es la clave y son carreras muy diferentes y hay que aprender a correrlas y para eso se aprende corriéndolas. Y además, bueno, en tu caso este año, pues evidentemente estás lejos de intentar la mínima olímpica, pero en el futuro seguro que lo vas a estar, vas a estar cerca. El cambio de sistema un poquito de entrar a unos juegos, que ya hemos visto que las mínimas son muy, muy duras, va un poquito por ahí, por correr mítines, clasificarte por ranking, según la carrera que corras da más puntos menos, por lo tanto va a ser necesario salir a competir fuera, correr mítines de calidad para, si no entras por marcas, entrar por ese ranking a una olimpiada, como pasa este año. Sí, el problema de eso es que te dejen correr. También. Ese es el problema. Sí, bueno, que se necesitan, para gente que no lo controle, pues necesitas marcas para poder correr esos mítines. eso es. Y si no, no los puedes correr. Evidentemente marcas y probablemente, que todos lo tendréis, pero buen representante, y que te mueva por las organizaciones, y tener los medios suficientes para poder acudir a esas competiciones. Eso es, sí, muchas cosas. Se juntan muchas cosas muy difíciles, que la gente probablemente no sabe, pero en el atletismo, pues eso, que no es todo llegar y competir. No, no. Ojalá. Bueno, llevamos, no sé el tiempo, porque se ha cortado el stream, pero creo que llevamos como 50 minutos, o una cosa así, aunque se ha pasado bastante rápido. Sí. Suele ser algo habitual, que sobre todo a mí se me pasa volado, que espero que nadie se esté aburriendo de lo que nos está viendo, pero se nos pasa el tiempo muy rápido, tanto como a los invitados, como a mí, cuando hacemos el programa. Bueno, te voy a hacer el test rápido, que hacemos a todos los atletas, todas las atletas, por aquí es un test, por lo que te comentaba antes, un poquito de personalidad, para que la gente conozca un poco más a la Marta García, y cuando la vea competir en la pista, diga, a ver si yo conozco a esta chica casi de la entrevista, y sé un poquito más de ella, y es muy maja, y la vamos a ver competir ahora. Que la gente, yo lo que busco un poco, pues que la gente se encariñe un poco con los atletas en España, y que no se vea lo que comento siempre, que si Sergio Ramos mañana se cambia el peinado, están todos los periódicos, y un atleta casi la tiene que liar, para estar en un periódico, tipo lo que ha pasado con Camilo, para que hablen de ti. Es eso. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, que la gente os conozca un poquito más. No sé si has visto algún test rápido. Genial. Sí, bueno, alguna cosa he visto. No sé si he visto alguno entero, pero alguna pregunta he visto. Vale, bueno, son como 40 preguntas, una cosa así, un poquito de todos los temas, ¿vale? Así que, allá voy. ¿Tu pasatiempo favorito? Correr. Correr. ¿Qué animal te gustaría ser? Un león. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Un deportista que no sea atleta? Nadal. ¿Comida favorita? Pizza. ¿Una fobia? Yo creo que no tengo. Vale. ¿Serie o película favorita? Los juegos del hambre. ¿Tienes tatuajes? ¿Y si quieres decir dónde? Sí, tengo un tatuaje aquí, que es una bola del mundo y pone paz encima en inglés. Vale. ¿Crees en la suerte? Sí. ¿Tu olor favorito? El olor a limpio. ¿Tu red social favorita? Instagram. ¿Cambiarías algo de tu físico? No. ¿Cantar en la ducha o en el coche? En todos los lados me gusta mucho cantar. ¿La pizza con piña o sin piña? Sin piña. O sea, la tengo clarísima. Los que somos haters de la piña me parece fenomenal. Lo siento a los que me gustan. ¿Un entreno que te guste mucho? Pues el que he hecho hoy. 3x3 de 500. Vale. ¿Un sueño por cumplir? Ser olímpica. ¿Un defecto? Soy súper impaciente. ¿Qué has desayunado hoy? Un café y tostadas con tomate y jamón. ¿Tu mejor compañero o compañera de entrenamiento? Depende para qué. Para el entreno que has hecho hoy. Venga. ¿Para el entreno que he hecho hoy? Buah, pues mi grupo de entreno. El 3x Baxi. ¿Tengo que decir a uno? Pues a David y yo. Vale. David. ¿Te has buscado alguna vez en Google? Sí. ¿Tu pista favorita para competir? Huelva. ¿Tortilla de patata con cebolla o sin cebolla? Con cebolla. Las de comida las tengo súper claras todas. ¿Tu cantante o grupo favorito? Buf. Nicky Nicole. Ahora mismo. ¿Tu ídolo de la infancia? Mi hermana. Vale. ¿Tienes mascota? No. ¿Sabes tocar algún instrumento? Sí. Fui al conservatorio, tocaba la guitarra y el piano también anteriormente a eso. ¿Eres madrugadora o dormilona? Madrugadora obligada. O sea, dormilona. ¿A qué hora te subes levantar? Siete y cuarto. Siete y media. Creo que te llevas el récord ahora mismo del programa. De madrugadora. Ves, ves. ¿Café o té? Café. ¿En manta y peli o salir a tomar algo? Las dos. Una siempre está por encima de la otra un poquito. Pues salir a tomar algo. ¿Cuántos idiomas hablas? Bien, uno. Bueno, el inglés más o menos. El francés poquita cosa. Pero si hay que ponerse, pues me pongo. Pues tres. Ya está. ¿Un deporte que no sea el atletismo? El ciclismo. ¿Te gusta cocinar? Sí. ¿Personaje de ficción favorito? ¿Nos vale cualquier personaje de una serie, peli? Ay, madre. No sé. La prota de los juegos del hambre. Me gusta. ¿Qué es lo primero que haces al despertar? Cagarme en la leche. Pues, ¿qué hago? Con la hora normal. Nada, pues decir... Nada, pues no sé qué hago. Subir la persiana. Para no volverme, para no dormirme. Es verdad. Para que haya luz y diga, venga ya, arriba. Me tengo que levantar. ¿Eres más de una medalla o una gran marca? Es decir, en tu carrera deportiva, ¿preferirías tener una medalla en un gran campeonato o una gran marca? Medalla. Y por último. Que te la llevas a casa. ¿Te ha gustado el té rápido? Sí. Vale. Bueno, pues lo tenemos. Te voy a hacer, si alguien nos quiere preguntar algo por el chat, es el momento. Por último, ya para cerrar, bueno, tenía pendiente preguntarte, que te lo he comentado al principio, lo de García Conceta. ¿Por qué García Conceta en todas tus redes sociales? Incluso, ¿te lo he visto en algún dorsal y en todos los sitios? Sí, pues porque Doctores García hay muchísimos. Bueno, no estudias medicina. Sí, tenía que ponerme ahí algo, bueno, pues... ¿Qué marca la diferencia? Sí, por jugar un poco con un apellido tan tradicional. Somos cuatro primos, García, en España. Sí, sí, somos todos primos. Entonces, bueno, se me ocurrió, pues eso, jugar un poco con el lenguaje y como suena igual, pues cambia la T por la Z. Y le di ahí un toque italiano. No sé. Queda guay, la verdad. Yo es la primera vez que lo veo, no hay en García, pero queda guay. La Z está mola. Vale, y por último te voy a hacer las preguntas típicas del programa que le hacemos a todo el mundo, ¿vale? Una es muy complicada de responder, pero todo el mundo se está mojando y ya no doy la opción de que nadie no se moje. Así que al principio me planteé dar la opción de que alguien no se mojara, pero ya pasó porque todo el mundo se está mojando, entonces es lo que hay. Quiero que me digas una prueba, encima tú tienes donde elegir, una prueba del atletismo y una marca con la que tú el día que te retires creas conseguir tus objetivos. Es decir, nos ponemos en situación, 40 años, te retiras del atletismo a nivel profesional, pero dices, es que yo ya lo hice todo. Yo cumplí mi sueño, cumplí mis objetivos porque en esta prueba hice esta marca. Tienes que ser ambiciosa y mojarte un poquito. Hombre, pues si me pongo tonta... Por supuesto, aquí estamos para soñar. 4-0 en el 1.500. 0-0, me valdría. No pido ya el 3.50. Eso te iba a decir, no pides ni el 5.99. 0-0. Estamos para pedir. No lo voy a pedir. Bueno, a ver, seguro... Si llego a hacer 4-0-0 algún día, te pido el 3.59, por supuesto. Lo atacarías, seguro. Por supuesto, pero venga. Vale, pero hay que dar ese 4-0. Pero 0-0, que queda muy redondito para retirarse. Pues guay, ahí queda, ojalá suceda, ese 4-0 en el 1.500. Y por último, te voy a pedir que me nomines a alguien, que nomines a otro atleta, otra atleta. Alguien, sobre todo, os pido, bueno, si os ha gustado y si os lo habéis pasado bien, alguien que os caiga bien. Y si no os ha gustado, pues alguien que os caiga mal, para hacerle la putada. Pero en general, pues bueno, alguien sobre todo que vaya enfocado a lo que va el programa, que es conocer a los atletas, pues alguien que a ti te apetezca que la gente conozca. Pues nada, para que conozcan ya a todo Panaderos al completo, nos queda Lorena Martín, la otra integrante de la casa. Sí, bueno, que sois compañeras de piso. Lorea, nos lo comentó Lorea. Lorea, Lorena. Y no hay lío entre nombres. Lorena, Lorea. Muchas veces, sobre todo tú cuando las llamas. Yo si no sé a quién llamar, digo Lore. Y a ver quién responde. Ya está. Eso te digo que... Y nada, pues a Lorena Martín. Vale. Aunque la quiero mucho, a ver si así le hago una putada. No sé si le hago putada o no, pero venga. Vale, pues ahí queda la cosa. Y a ver si la tenemos por aquí por el programa. Bueno, pues nada. Ya te digo que no es el tiempo exactamente que llevamos porque se ha cortado el stream y ha empezado otro. Y bueno, no pasa nada. Luego en YouTube colgamos la entrevista completa. Pero creo que una hora o incluso un poquito más de una hora porque son las nueve, más de las nueve y cinco. Así que nada, agradecerte que hayas querido estar aquí con nosotros, con la gente. Que el vídeo queda en YouTube para que la gente lo vea cuando quiera. Yo creo que te hemos conocido un poquito más como persona que es la intención del programa. Hemos conocido a esa Marta más personal y más en casa tranquilamente que en una entrevista más común de lo que suele pasar. Al final el programa llega para eso, para hacer algo un poquito diferente. Y gracias por haber estado aquí con nosotros. Sí, nada. Gracias a vosotros por haber querido conocer también a Marta García. Pues nada, te dejo despedirte de la gente que nos está viendo y de la gente que nos verá en YouTube. Y despedimos el programa. Nada, sí, pues nada. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Espero que os haya gustado. Pues nada, te voy a pedir que me cuelgues la llamada, que despido el programa. Muchas gracias por estar, Marta. Y ya sabes dónde estamos. Cualquier cosa, cuando necesites algo que comunicar o cualquier cosa que hablar, pues aquí tienes un canal donde comunicar lo que necesites. Genial, muchas gracias. Adiós. Y gracias por vuestro trabajo. Chao. Adiós. Bueno, pues ya lo hemos tenido, Marta García. Yo creo que la hemos conocido mucho más. Ya nos lo enviaréis en los comentarios, como siempre, la semana que viene por redes sociales. Y nada, os emplazamos ya para el martes, a las 8 de la tarde, con el programa de Pablo Fernández. Os animamos a ver a Pablo, de verdad. Os va a gustar. Un chico muy loco, que os va a caer muy bien. Y además que vamos a conocer a lo que ha sido un gran atleta y probablemente lo sea en el futuro. Así que nada, nos vemos el martes con Pablo Fernández. Gracias. 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 Gracias.